¿Me han aceptado en la universidad? ¿Nos trasladaremos a la residencia, Kappa? ¡Qué guay! Las Kappa son algo duras. Les vendrá bien alguien como tú. Durante años, las hermandades los han obtenido. Recuperemos la universidad. ¿Qué hacías tú por él? Con ella. Me gusta Sim. Asúmelo. Una novata en un cuento de hadas. En Cosmopolitan.